El tema de los acercamientos, de las conversaciones, de escuchar a los jóvenes cómo se va a estar adelantando este trabajo para tener como un consolidado de las iniciativas y las propuestas. Inició un proceso hace algunos días en el Coliseo Mauricio Naranjo, en la ciudad de Yopal, con el fin de consolidar precisamente todas esas iniciativas de los jóvenes. Y para hablar un poco de ellos, porque fue la entidad que lideró todo este proceso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Casanare, y estamos con su directora, la doctora Jenny Rinconcerna. Doctora Jenny, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Oscar. Un saludo especial para toda la ciudadanía en el departamento de Casanare. Claro que sí, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, junto con la Consejería Presidencial para la Juventud, viene liderando en cada uno de los territorios la mesa o el encuentro con jóvenes para la construcción del Pacto Colombia con las Juventudes. En Casanare ya hemos realizado alrededor de cuatro encuentros, uno de ellos virtual en la zona sur, hemos estado trabajando con varios grupos poblacionales en el municipio de Yopal, jóvenes de diferentes colectivos, organizaciones, hemos estado también con Aprendicesena, representantes de la academia, y realmente hemos acopiado diferentes propuestas, sentires, diferentes reflexiones de los jóvenes respecto de lo que puede ser para ellos un territorio diferente, un territorio de inclusión para los jóvenes en temas de emprendimiento, empleabilidad, derechos humanos, recreación, cultura, y muchas de esos sentires que quieren ver de repente mejorados o con una mejor propuesta a nivel nacional, a nivel de política pública. Quiero invitar a los demás jóvenes que aún no, a donde aún no hemos llegado, tenemos esta semana un gran reto en el Centro Zonal Paz de Ariporo, atendiendo nueve municipios en este centro zonal, desde el municipio de Paz de Ariporo estaremos allí el miércoles, próximo miércoles tres de junio, estaremos también el jueves cuatro de junio en Chámez, el recetor, concentrados en el municipio de Chámez, y terminamos la semana el viernes con uno de los encuentros en el municipio de Agua Azul, que congrega a jóvenes de Maní y de Agua Azul. Esperamos con este, con esta última mesa completar la primera fase o la primera etapa de esta estrategia, que es la etapa de escucha activa, y posteriormente pues vamos a continuar con, como lo dice la estrategia, identificando y priorizando esos sentires que representan las principales necesidades en esos ejes estratégicos que posteriormente vamos a trabajar respecto de algunas soluciones que van desde las mismas propuestas de los jóvenes y que vinculan a las autoridades territoriales, por supuesto, a las autoridades departamentales y al nivel nacional, pues al gobierno nacional. Doctora Jenny, ¿qué tan dispendioso ha sido todo este proceso? Y sobre todo, ¿qué efectividad podría tener a corto tiempo, toda vez que la ciudadanía está esperando como que haya ese punto de equilibrio a raíz de todo lo que está sucediendo en muy cerca de Yopal y también en algunos otros municipios? Claro que sí, el objetivo de estas mesas es tener soluciones de corto, mediano y largo plazo. Definitivamente la estrategia general del pacto colombiano con las juventudes tiene un derrotero y es unificar esos criterios, unificar esas necesidades que a nivel nacional puedan verse reflejadas quizás en un cómpenso, en una política pública para ese gran pacto nacional. No obstante, la compañía del gobernador y las mismas mesas que realiza él en diferentes municipios ha hecho que empiece a dar soluciones o a generar por lo menos esa comunicación directa con los jóvenes para mostrarle cuáles son los alcances del departamento y qué programas o qué acciones inmediatas se pueden ir resolviendo para garantizarles a ellos de pronto una mayor tranquilidad frente a estos sentidos que son priorizados. Sin embargo, también es importante reflexionar en que muchas de las necesidades son estructurales y no tienen una solución en corto plazo. Hay unas necesidades que requieren cambios de política, que requieren identificar presupuestos a nivel nacional para poder llevar algún tipo de solución y pues eso ya correspondería al gobierno nacional cuando se empiecen a analizar esas prioridades que se han dado en el territorio y que le competen a ese tipo de nivel. Asimismo, pues, a nivel departamental. Seguramente en corto plazo habrá muchas acciones y otras implican también unos ajustes estructurales que serán objeto de estudio del equipo de gobierno. Doctora Jenny, ¿se tiene algún tiempo perentorio? Sabemos que esas discusiones, análisis, debates, pronunciamientos y opiniones conllevan a que se alargue un poquito todo este proceso, pero ¿se tiene un estimativo de cuándo se podría tener al menos un documento borrador de esas necesidades, esa problemática, ese diagnóstico y de las posibles soluciones de los jóvenes que han planteado o plantearán en estas reuniones y encuentros? Las relatorías de esta primera etapa ya se terminan el próximo viernes de esta semana. Ya tenemos relatorías, estaremos identificando con nuestros jóvenes que han sido, que se han voluntariamente postulado para hacer seguimiento de estas relatorías. Ese documento ya queda consolidado y se envía al nivel nacional. Posteriormente vienen dos semanas de otra etapa del proceso, que es la etapa Enfócate, y allí pues tendremos otro tipo de acciones, porque ya viene como ese sentarnos a construir, sentarnos a identificar soluciones a esas necesidades que a nivel del departamento se postularon, se identificaron. Esa etapa también se considera que van a ser dos semanas y posteriormente viene la etapa Transformate, que es la etapa de articulación entre diferentes sectores, entre el gobierno nacional, departamental y municipal. Hasta el momento esa es la línea de tiempo, son dos semanas para cada etapa. Sin embargo, entre etapa y etapa vamos a tener un tiempo de verificación, de oxigenación, de retroalimentación con lo que está sucediendo en los demás departamentos, de verificar qué ajustes hay que hacerle a la estrategia y poder andar con paso firme, porque este es un proceso muy dinámico. La estrategia se planteó inicialmente con una metodología, posteriormente de acuerdo a las redacciones que se han dado en los municipios y a los sentidos de los jóvenes, se ha ido ajustando para que podamos ser más oportunos y para que podamos llegar con mayor asertividad a los jóvenes. Y pues eso te cuento, esta directriz desde Colombia Joven y desde el nivel nacional del ICBF, pues nos lleva a que trabajemos intensamente, de una manera dinámica, esperando resultados muy pronto. Pues doctora Jenny, esperamos que todo conlleve a que vuelva y se retorne a la tranquilidad, que los jóvenes, como se está haciendo, sean escuchados, pero aún más, que tengan respuesta y eco todos esos planteamientos que se están haciendo y que se harán hasta el próximo viernes y que con coadyuvancia al gobierno nacional, departamental y municipal se pueda lograr consolidar todo este proceso. Muchas gracias, muy gentil. Gracias Oscar Manuel y estamos contándote la evolución que tengamos durante esta semana. Es la doctora Jenny Rincón Serna, quien es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar.